Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo otro teclado de la marca Sublin que se llama Conball Dual Prestige Extendido Es un teclado y un ratón inalámbrico y se conecta hasta dos dispositivos de forma inalámbrica por bluetooth Y a un tercero mediante la conexión 2.4G Bien, vamos a ver que tal, vamos a darle la vuelta para que veáis las características Diseño ultra delgado, aquí veis el tema del funcionamiento, la corriente, la batería En este caso no viene incluida, son dos pilas triple A, lo pongo aquí abajo Los requerimientos del sistema, tenemos ahorro de energía, tenemos teclas de alta precisión Tenemos conexión dual y conectar hasta tres dispositivos y tenemos el pad numérico Y aparte trae un mouse también bluetooth Bien, esto por aquí, a diferencia del master iluminado, es que este no tiene luz, vale, no incorpora ningún tipo de luz Pero bueno, vamos a ver que es lo que trae, vamos a abrirlo A ver si soy capaz Vale, por aquí Bien, este es el teclado Voy a doblar esto un poco Lo primero que vamos a encontrar evidentemente es el teclado en tonos como metalizado y de color negro Recuerda mucho, cierto parecido al MX Case de Logitech Vamos a secar esto por aquí Nos encontramos un manual de conexión para que veáis como se conecta por bluetooth Tanto el teclado como el mouse Nos encontramos Un ratón sencillito, vale, con conexión tipo C Y aquí si os fijáis tenemos conexión 2.4G Mediante el receptor Mediante el botón de apagado Y el botón de bluetooth Bien, y aquí tenemos un pequeño cable Tipo C Para cargar el ratón Ya que el teclado va por pilas Vamos a sacar el embalaje Para que lo veáis Más por aquí Voy a quitar esto por aquí Y vamos a abrir El teclado Aquí lo tenemos todo Voy a poner un poquito por aquí Bien, esto lo vamos a quitar de aquí Bien, cosas a decir, vale Sonido del ratón Muy silencioso Cómodo en la mano Rueda silenciosa Lo que sí hace un poco de ruido es el botón de pay Un poquito Pero más ruido hace cuando presionamos la rueda Aquí, pues bueno, tampoco es que yo lo use mucho Pero que sepáis Que suena más que los botones principales Poco más que añadir ¿Vale? Venía cargado Lo he estado probando Aquí No viene nada Porque el receptor Viene incluido en el teclado Lo digo para que lo sepáis Y vamos a apartar esto Vamos a apartar el cable Que es muy pequeñito Como dije antes Y vamos a centrarnos en el teclado Cosas a destacar Tecla FN Con el FN Y pulsando el 1 Nos conectamos a Bluetooth 1 O Bluetooth 2 O pasamos al modo receptor Tenemos teclas de acceso directos Incluso funciones multimedia Tenemos tres lucecitas Uno para saber que tenemos el bloqueo numérico activado o desactivado También tenemos la mayúscula activada O que nos estamos quedando sin batería Si pulsamos FN y F1 Pasamos de pasar del pack numérico Que también nos avisa que estamos usando el modo 2.4G Y empezará a parpadear la batería Que es lo que hace que esté buscando O receptando en ese sentido Con la conexión Bluetooth Bien, si nos acercamos un poco Lo vais a ver, ¿vale? Numérico Caps Y la batería Y tenemos un pequeño botón Para encender y apagar Bastante bien Tiene modo en espera O sea, si estamos usándolo Nos vamos media hora y volvemos Pulsamos Y se reconecta Para evitar Que se malgasten pilas Si le damos la vuelta Tenemos patitas de goma No se puede regular en inclinación Igual que los otros que hemos visto, ¿vale? Sino que directamente la altura es la que tiene Y si le quitamos La tapeta Yo ya le tenía puesto Las pilas Y viene un pequeño receptor Que lo voy a quitar del ordenador Para que lo veáis Que lo veáis ahí Para la conexión Tanto del teclado Como del mouse Esto vendría aquí, ¿vale? Para que lo sepáis Lo digo por si lo buscáis en el teclado Como me pasó a mí por primera vez Y no lo encontráis Que lo sepáis Bien Más cosillas a comentar Voy a dejar esto Voy a conectar El USB de nuevo Las teclas Perfil bajo De momento los tres teclados El Master iluminado El Combo Dual que vimos Y este Son de perfil bajo Estáis viendo ahí Simula bastante El tacto de un portátil Diría que más o menos Han intentado buscar Tanto el diseño Por así decirlo De los Macbook ¿Vale? Tanto en diseño Como en forma plana Se escribe bastante bien Bastante rápido Este es el sonido Aunque luego veremos Una prueba De sonido Y poco más que comentar ¿Vale? Ahí veis Las teclas Acceso directo Multimedia Bajar y subir el volumen Vengo a mutearlo Y poco más ¿Vale? Un teclado Muy sencillo Que está muy bien Para poder conectarlo Pues desde un ordenador A una tablet A un móvil Etcétera Me gusta mucho Que por el precio Que tienen Todos De momento Se pueden conectar A dos dispositivos Bluetooth Y a un tercero En este caso Si lo tienes Como receptor ¿No? Ya que estos teclados Normalmente De marcas Más conocidas Suelen rondar Los 80 o 90 euros Entonces Han conseguido Una cosa muy buena Seguir dejando El perfil bajo Que se escuche muy bien Que se tecle muy bien Y sea muy cómodo Y que encima Podamos conectarlo A diferentes dispositivos Vamos a pasar Al ordenador Vamos a ver Que tal se escribe Como se hace La conexión Bluetooth Y ahora volvemos Bien Pasamos al modo conexión Ahora mismo Lo tenemos Con Fn Y el 3 Que sería el 2.4 O sea El receptor Al igual que el ratón Que lo tendríamos En modo Lo voy a poner por aquí Para que lo veáis Ahí En modo 2.4G Bueno Entonces Yo estoy manejando Aquí perfectamente El ratón No sé si lo veréis Voy a quitar esto Para que lo veáis Vale Lo estoy usando perfectamente Por aquí abajo Y el teclado Igual ¿No? Hola ¿Cómo Estáis? Bien Si yo quiero pasarlo Ahora aquí Evidentemente Primero tenemos que pulsar El Fn Y el 1 Y Empezará a parpadear El icono de la batería Esto significa Que ya está Para poder Receptarlo ¿Vale? En este caso Pues Tenemos Me voy a acercar Para que lo veáis El teclado Sublink conectado Pulsando Fn Y el 1 Y haciendo la búsqueda Evidentemente Y el SSBT5.2 Que sería El mouse Pero para el mouse Tenemos que pulsar Hasta abajo del todo Para cambiar A modo Bluetooth Entonces Esperamos Que lo detecte Lo tengo puesto bien Sí Y aquí lo tenemos ¿Vale? Estáis viendo ya En la tablet Que tengo el ratón Y si pulsamos Fn Y el 1 Nos vamos al modo Bluetooth Bueno pues Vamos a ver si Ha hecho bien la conexión Vamos al Para escribir Y ahora escribimos Hola Como estáis ¿Vale? Esto sería Ya os digo Muy sencillo Si tuviéramos un segundo dispositivo Pues pulsamos Fn Y el 3 Que sería El segundo dispositivo Y lo conectamos Y pasaremos del PC A la tablet Al ordenador O lo que queráis ¿Vale? Ya os digo Muy contento En ese sentido ¿Vale? Con los dispositivos Que me están mandando Para que los enseñe Y bueno Os voy a hacer una prueba de sonido Me voy a acercar con el micrófono Para que veáis Como suena Se escribe muy rápido Sin faltas Sin faltas ¿Vale? Si es verdad Que yo paso por muchos teclados En mi día a día Y lo mismo lo tengo En formato TKL Que en formato full Entonces Mis dedos se tienen que adaptar A la altura de las teclas O algunos que son más pequeñitos O otros más recortados O full ¿Vale? Entonces Hay veces que me cuesta Porque estoy esta semana Muy liado con muchos teclados Pero la verdad Es que es muy cómodo Y muy sencillo de usar Así que Simplemente deciros eso Diseño Espectacular Muy bonito No pesa apenas nada Se queda anclado Y no se mueve Teclado Bonito Acabado mate Miento Brillante Negro Tiene pinta de que se podría arañar Evidentemente Pero bueno Yo no he arañado nunca ningún Ratón No No hay problema por eso Y ya os digo Que es muy sencillo En ese sentido Muy bueno Ya os digo Yo muy contento siempre Porque ya en mi equipo Tiene que estar Los teclados Que tengan Multidispositivos En ese sentido ¿Vale? Utilizo muchos Productos Tablet Chromecast Televisor Con Android Con Bluetooth Dispositivos varios Entonces Me es más fácil Cambiar de uno a otro Y no tener que estar Haciendo conexiones Ni conectando Con tres o cuatro teclados Sino que puedo ir de uno a otro Y es la facilidad que te da Lo que me gusta De estos teclados de Sublink Poco más que deciros Os voy a dejar en la descripción El enlace de compra Para que vayáis También os recomiendo Que os deis una vueltecita Por la página web Porque tiene muchos productos interesantes Y yo seguiré subiendo vídeos Porque tengo cosillas pendientes Que traeros también de Sublink Y bueno Vais a ir servido de teclados Por si estáis buscando alguno Para el tema de una tablet Por ejemplo Que se están volviendo ahora mucho de moda Y bueno Aprovechando pues Esto puede venir muy bien para vosotros En el caso de buscar un teclado Y un ratón Así que nada chicos Me despido Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!